Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al sistema orientado a resultados de la Comisión Europea por la distinción concedida en este caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en razón a nuestro compromiso y trabajo por la igualdad de género y la defensa y ejercicio de derechos de las personas LGBTI. Nos hemos propuesto erradicar los estereotipos sexistas y violentos en base a la educación que promueva valores democráticos y el respeto de los derechos humanos y sancione a quienes comentan cualquier acto de violencia. Asumimos el gobierno casi hace un año, tuvimos la indicación, recomendación de la Defensoría del Pueblo de trabajar de manera inclusiva. Eso lo tomamos en cuenta y hoy día estamos compartiendo un reconocimiento. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Jurado Nacional de Elecciones, una municipalidad, es decir, representantes del sector público que están ejerciendo su función en servicio de toda la sociedad. Sin discriminación. Para nosotros el tema de la no discriminación es un eje central en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos y promovemos los derechos de todos y de todas.